hola a todos mi limones como están espero que estén bien yo sé que hoy te dirían cómo está su azúcar uno si bien con frío y ya ustedes saben estoy así pues sí vamos a hablar ahora con este vídeo mi limones las redes está que extiende yo ni sé ni por dónde empezar vamos ahí con arcángel ea no en a incluso ya iría van la más pirán la voy a mencionar también aquí y aparte de eso ustedes saben mi limones que yo le dije que los vídeos no lo iba a tratar de subir de que no fuera tan quiero subir el vídeo que no sea todos los días sino un ejemplo que es de acumular contenido de lo que está pasando y venir y traer el contenido y así se lo voy subiendo entienden siento que mejor gracias a cada uno de ustedes somos tres mil tres mil suscriptores tres mil y pico de suscriptores gracias al señor gracias a ustedes mi limones y gracias para cada uno de aquella persona que me están siguiendo ustedes son parte de este logro de este sueño que yo sé que con dios delante y con mi esfuerzo claro y la ayuda de ustedes pues yo sé que también vamos a llegar aún mucho más gracias a las personas que están creyendo en mí que me están apoyando que están siguiendo ahí tanto mi página de mi facebook como instagram y también pues en mi canal de youtube gracias a cada que a cada una de aquellas personas que están pendientes y que siempre dejan su comentario lindo que gracias y son bienvenidos vamos a ir mi limones en este momento entonces va a ser donde él puso arcángel él está anual está tirando al cángel y la dice aquí practicando la pose para así mismo estas son las cosas que hay él está tirando pues si a arcángel donde resulta que pues arcángel no le gustó eso que han visto mucho comentario de personas diciendo pero bueno a noel a ser estaba retirado porque usted sabe no estaba bien de salud y de repente ahora vienes pues ya que está bien ahora viene a tirarle escuchen lo que arcángel pues le dice a noel a y ustedes son los que van a dejar sus comentarios yo no tengo nada que opinar sobre esa situación yo lo que sí te digo es que yo soy hermano de sangre de la esposa de fravián y soy el tío de las hijas de fravián es mi responsabilidad velar por la seguridad de ellos para buen entendedor pocas palabras yo no 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 soy parte de su negocio yo no si tú ves los contratos que tienen ellos mutuamente mi nombre no aparece por ningún lado ahí estaría totalmente de más una opinión de mi parte en algo que yo no tengo nada que ver no tengo nada que opinar sobre lo que sucedió si te digo que soy hermano de sangre parido por la misma madre de la misma señora que te estoy hablando con el sentimiento de ver que te estoy hablando por esa señora lo cual me pone a mí 200% en responsabilidad de la seguridad de mi familia después de ahí yo no tengo nada que ver el día que yo considere que mi sangre corre peligro yo dejo la posibilidad abierta no está abierta totalmente a que ir si yo me voy a meter en el problema mientras tanto yo no tengo nada que opinar de los amigos no tampoco soy su enemigo tampoco le deseo mal porque eso no es mí ese no es mi superpoder bueno ya ustedes escucharon ustedes escucharon mi limones lo que arcángel pues le dio a noel a si en verdad él le contestó a noel a contestó con profesionalidad le contestó con inteligencia porque sabemos que si usted tiene un familiar ya cuando se trata de familia ustedes saben como dice mi país que la sangre pesa más que el agua es normal de que arcángel pues diga que si de siempre y cuando que él parece que están en mano pues de justicia y bueno pero ya si pasa de ahí ya usted puede saber lo que puede pasar pero a noel a pues si subió eso dije que tiene un carro de carro de él tiene que de estos carros que se abren con la puerta para arriba saben que a noel a anunció y dijo de que él se acuerdan que él dijo en esta semana que éramos todo preparado y claro yo como creadora de vídeo de venir traer el chisme yo dije bueno a lo mejor a noel a va a venir con un tema a al final ha dado mucho de qué hablar donde personas que han dicho pero y dónde está la música lo que tiró fueron un poquito dos o tres letras y ya donde ni siquiera la gente como que le ha prestado atención y si es más ni siquiera le ha interesado lo que yo puedo entender si lo que él ha mostrado como ustedes han visto ha subido calteras ha subido ropa parece presentando unas cosas nuevas pero no es como lo que estábamos pensando yo misma pensaba que era que venía música música maestro rústica y de repente está moviendo nada yo lo que puedo ser no hemos visto nada lo que yo entiendo milimones que lo que vino fue ustedes saben que fue chisme y que fue de que le regaló regalo pues le regaló regalo a esta chica a su novia el mismo regalo que le regaló a jaylin y a caro g que yo solo subí en el canal y todo eso eso fue porque precisamente si ustedes se dan cuenta cuando él dijo prepárense en que viene música ese mismo día fue que subieron la foto no verdad y entonces al otro día fue que empezamos nosotros los creadores y todos pues hablar del tema pero le está regalando lo mismo o sea es de la música no era qué piensa esta chica que lo mismo que le anuel a le hizo a caro g a yale la más viral no le podrá hacer a ella ella se siente que sería más mujer eso son los comentarios le estoy diciendo milimones que me han dejado milimones mi página de mi facebook si ustedes quieren vayan y denle un vistazo para que usted sepa también mi canal de youtube en su comentario en cada una de mis plataformas pero si han dicho eso que si anuel a lo ha hecho con además tiene ella que no lo vas a hacer de la forma que ella ha estado subiendo como esos vídeos y de la forma como que digo que un año cuando en ese año según y supuestamente yo pienso lo verdad y dejen su comentario ustedes en ese mismo tiempo pues anuel a todavía estaba con yarida más pero mi pregunta es cuando viene a ver anuel a posible alegadamente vuelvo y lo digo era verdad que anuel a estaba con esa chica y por eso que él estaba con ese desespero para terminar con yale con yale que hasta lo publicó incluso y que apoyan que apoyan era porque ya él sabía que ya tenía esa persona entonces para que después y que si cualquier cosa se daban cuenta que estaba con él digo yo milimones no estoy afirmando nada pero digo yo en su comentario eh eh para que la persona digan ah no pero ya cuando él estaba con él cuando él estaba con ella ya él había terminado con yale y ese desespero que él tenía eh dejen su comentario pero que ustedes piensan ustedes piensan ustedes estaban esperando música estaban esperando un buen temazo de anuel a y resulta que esto vino con esto con chisme ah que porque habló hablamos mucho nosotros los creadores y lo demás saben que siempre estábamos hablando o sea hablamos y dijimos mira lo está regalando lo mismo que le regaló a Karol Gia y herida más viral o sea es lo que vino con chisme presentando esto donde mi cita que lo puso en la historia y esto en un estudio él se presentó y nosotros pensamos que venía con un temazo pero bueno milimones que ustedes piensan al respecto de este chismecito de pues arcángel y también pues anuel a y lo que le dijo pues anuel a lo que le dijo arcángel espero que sea usted que dé en su comentario que le estaré leyendo ahí mismo abajito y vengo con otro video ahí 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 a y a y a y